...de estar en el aire. Bueno, yo voy a llorar, porque yo soy como Moria. Llorá, llorá. Y si querés llorar, llorá, y yo soy llorona. Y bueno, hoy termina una etapa aquí en Club Estrellas. Y yo quería nada más decirles que muy pronto nos vamos a volver a encontrar. Porque vamos a relanzar el programa, vamos a hacer un montón de cosas nuevas. Pero hoy termina esta etapa de Club Estrellas, que a mí me encantó compartir todos los domingos este programa con vos, que estás ahí en tu casa y que nos seguís siempre. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Yo soy llorona y me emociono por estas cosas, porque como que lo vivo muy del corazón y cada cosa que hice y que hago, si te gustó no me importa, pero yo las vivo así, las vivo con mucho amor, que es lo que quiero transmitir todos los domingos. Así que muy pronto nos encontraremos, cerramos bien arriba este ciclo de Club Estrellas que hoy termina, pero que muy pronto seguimos. Y cerramos con quién, con dos amigos, con Pablo y Daniel, que juntos son la sociedad más exitosa de Chile y están nuevamente aquí en la Argentina promocionando este disco que se llama Corazón Latino. ¡Cierre de Club Estrellas con todo! ¡Chau! ¡Hasta pronto! ¡La sociedad! ¡Chau! ¡Cierre de Club Estrellas con todo! ¡Cierre de Club Estrellas con todo! ¡Cierre de Club Estrellas! ¡Cierre de Club Estrellas! Quiero, quiero, quiero tenerte pronto a mi lado Tenerte pronto a mi lado Tenerte pronto a mi lado